Y bueno, que bueno, que bueno... inspiración perfecta. ¡Disfrutala! Para los dolores fuertes, bayaspirina fuerte con mayor poder antiinflamatorio es la dosis justa para combatir fuertes dolores articulares. Bayaspirina fuerte, el dolor para. Vos no. Estamos viendo Mar de fondo. ¡Falta Mirano! ¡Gol! Tres opciones, Alex. Aguinaga. Sánchez, Jekorner. A ver, Bautista. ¡Gol! ¡De México! ¡No llega Hurtado! ¡Se le cae por el arquero! ¡Delgado que no puede! ¡Que Dios cae en el área! ¡Pasó Sala, sigue Franky, metió el centro! ¡Está delgado, gol! ¡México es puntero en el grupo hasta el momento! Gimnasios equipados con la mejor tecnología. Siempre hay un centro cerca tuyo. Actividades para todas las edades. Megatron, la red líder de clubes y gimnasios de Argentina. ¡Qué linda boquita! Quiero hacer hielo. Nuevo Top Line Defense Triple Acción. Los únicos chifres compitados sin azúcar con triple acción que te ayudan a fortalecer, proteger y limpiar tus dientes. ¿Llevas lo imprescindible? ¡Muñeca, no me dibujás una morocha con rulos y una Coca Light! ¡Me encanta este tema! ¡Vení a Coca Light! Tengo en mis manos la Bic Comfort 3, ya sabés, la primer máquina de afeitar de tres hojas descartables del mercado. La Bic Comfort 3, pero quiero que veas esto. Bic Comfort 3. La primera triple hoja descartable de Argentina es de Bic. Tres hojas, doble banda lubricante, mango antideslizante. Bic Comfort 3. ¡Sí! ¡Tres ibarregos, ¿no? ¡Paraguay! ¡Increíble! ¡La otra sorpresa! ¡Vamos! ¡Hermanos paraguayos! ¡Qué paraguay! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¿Qué dice? ¿Va a ver el partido? Sí, lo miro tranquilo en casa Venite, venite luego juntos Yo lo veo en la tía de Sergio, si quieren ¿Por qué no te vienes a verlo a casa? ¡Trégale unas cocas, eh! ¡Oh, imparito en casa! ¡Qué bueno! Vos también acá ¡Usted voló para ver a Argentina! ¡En fin, no te vienes a verlo a casa! ¡En fin, no te vienes a verlo a casa! ¿Querés dejarte mimar por Milka? Entonces, entra en esta promo Llevando tres envoltorios de tabletas Milka Todos los Sessor Shops y Blockbuster Disfruta de un Milka Leger gratis Y si querés, más mimos Canjeando cinco envoltorios en Blockbuster Alquilás gratis la película que quieras Y te llevas un Milka Leger de regalo Entra en esta promo Y déjate mimar por Milka Comience a vender ya mismo en Internet Nueva Guía Clarín.com Un lugar donde su empresa, industria o comercio No puede faltar www.guia.clarin.com Estamos viendo Mar de fondo En 1916, Argentina organizó un torneo de fútbol Con la participación de Uruguay, Chile y Brasil Se lo denominó centenario y pasó a la historia Como el primer campeonato sudamericano Copa América Una copa con historia En Face Sports Si cada dos por cuatro estás con tos Las exclusivas cápsulas blandas de Nastisol Expectorante Son una solución efectiva y práctica Nastisol Expectorante Y la tos se va Yo te amo Cuando veo así tu boca Y te amo Cuando siento así tus labios Y me encuentro con el sol en tu mirada Porque sin ti no soy nada Ya te di mi corazón Yo te amo Mi amor Mente Cristal Retriste el momento ¿Qué parte de vos te está pidiendo un especial del chef? Calzón y caprese Mediterránea con champiñones Y merengue atrevido Nada más gente Confía en la farmacia del doctor ahorro Y si no Fijate ¿Saben cuánto cobro de jubilación? Lo mismo que gastaba en remedio Yo compro en farmacia del doctor ahorro Porque los medicamentos son mucho más baratos Nuestro médico nos garantizó la calidad internacional De los remedios del doctor ahorro Tengo la mejor calidad al mejor precio Y mirá lo seguro que estamos Que hasta le compramos los remedios a ella Yo compro en farmacia del doctor ahorro ¡Mamá! Vamos a comer solito Nada más que ver con la bruja de su nuera ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién es usted? Ah, un doble Me contrató porque estaba engripado ¡Qué grande la mamá! ¿Dónde comemos? ¿Dónde comemos? Se destruye lo que queda de mi corazón Ellas tuvieron que esforzarse para estar bien Vos no, nena La leche molico de siempre que ahora se llama Svelte Tiene cero por ciento grasa Te gusta, te cuida y te alimenta Svelte ¡Estás bien! ¿Te estás perdiendo de algo? Ibudristán ¿Querés dejarte mimar por Milka? Entonces, entra en esta promo Llevando tres envoltorios de tabletas Milka Todos los Sessoshops y Blockbuster Disfruta de un Milka Leger gratis Y si querés, más mimos Canjeando cinco envoltorios en Blockbuster Alquilás gratis la película que quieras Y te llevas un Milka Leger de regalo Entra en esta promo Y dejate mimar por Milka Es divertido, ¿no? Un atleta aspira Ser lo mejor que su o su país tiene que ofrecer Y termina representando lo mejor que la humanidad tiene que ofrecer Es la fuerza que encuentro en los Juegos Olímpicos Estamos viendo Bar de fondo Argentina, todo un show Nito Artaza Valeria Lynch Raúl Lavier Freddy Villarreal María Eugenia Rito Y el maestro Juan Carlos Copes Gran éxito Teatro Broadway Avenida Corrientes 1155 Adquiera sus localidades llamando a Entrada Plus al 401010 Sacó Figueroa antes Esto ya no Un golazo Gol de Uruguay Penal, penal, penal Acaba Cristian El Quiligo Sanetti Delgado El Ucho Lo tiene Figueroa Figueroa Gol Gol El ratón que saca Llega Sánchez Lucho Esta vez se lo comió el paso Tiene levantando de Alessandro Ayala Gol El Kini para fusilar El Kini Mariano González Lucho Gol Gol Ha ganado Argentina El Equino Esta semana más de 400.000 pesos Una Foreco Sport Un viaje por la Argentina De todo Y si esta semana te toca a vos Nueve Sprite cero Cero azúcar Cero límite El resto ponelo vos Estos son de 3 El golpe de fernura te llega Siempre Nuevo Halls Koolman Próbalo Dale Te quiero contar En realidad ya sabes Lo que te voy a contar Neuquén es la provincia Con los mejores centros De esquí del país Los mejores Los más lindos Los más bonitos Los más cómodos Además de contar con todos Los servicios Y la mejor nieve Este invierno Haceme caso Viví Neuquén Fijate Y la mejor nieve ¿No? Es que tú Tres, dos, hay equipo. Y P.F., más que sponsor, hincha oficial de la selección. ¿Querés dejarte mimar por Milka? Entonces, entra en esta promo. Llevando tres envoltorios de tabletas Milka a todos los Sessor Shops y Blockbuster, disfruta de un Milka Leger gratis. Y si querés más mimos, canjeando cinco envoltorios en Blockbuster, alquilás gratis la película que quieras y te llevas un Milka Leger de regalo. Entra en esta promo y déjate mimar por Milka. ¿Querés uno de estos? ¿Querés un Mini Cooper plateado? Es súper fácil. Te tomás una Coca Light. Y si debajo de la tapa dices Mini, te llevas uno. Y si dices Puma, te ganaste unas Pumas plateadas. Muñeca, ¿no me dibujás una morocha con rulos y una Coca Light? Me encanta este tema. Muñeca, ¿no me dibujás una morocha con rulos y un Milka Leger de regalos y un Milka Leger de regalos y un Milka Leger de regalos. Con la participación del Mago Black. Teatro Broadway. Corrientes 1155. Yashu en banda. Y qué. Me quieren. No me quieren. ¡Qué golazo de México, por favor! Me quieren. Por lo pronto, Marcelo ya nos llevó para el cuarto. Y hay que cuidarse. Porque nos toca el local. Argentina, Perú. Por un lugar en la sede para confirmar el romance. Sábado 19 horas. En vivo desde Chiclayo. Aguante la celeste y blanca. En Days of Sports. El canal de la Copa América. Estamos viendo Mar de Fondo. Asegurate mejor la caja. Qué linda boquita. Quiero hacer hielo. Nuevo Top Line Defense Triple Acción. Los únicos chifles compitados sin azúcar con triple acción que te ayudan a fortalecer, proteger y limpiar tus dientes. ¿Llevas lo imprescindible? Si cada dos por cuatro estás con tos, las exclusivas cápsulas blandas de Nastisol Expectorante son una solución efectiva y práctica. Nastisol Expectorante. Y la tos se va. Para todos, sí, para todos. Preparate. Llegó la combinación perfecta. La más crocante oblea. Yogur con frutillas y cereal y todo cubierto con chocolate Cadbury. Nuevo Cadbury Yogur Trío. Esta es la combinación perfecta. ¡Disfrutala! Qué linda boquita. Quiero hacer hielo. Nuevo Top Line Defense Triple Acción. Los únicos chifles compitados sin azúcar con triple acción que te ayudan a fortalecer, proteger y limpiar tus dientes. ¿Llevas lo imprescindible? No importa dónde vienes. Quien es tu familia. Lo que vienes. O cuánto bueno eres en la mat. Todo lo que importa. Es que te das todo lo que tienes. Para mí, eso es por eso los Juegos de Olimpí. Los Juegos de Olimpí. ¡Mirano! ¡BOOOOOO! ¡Tres opciones, Alex! ¡Aguinaga! ¡Santi Chescorner! ¡Va a ver Bautista! ¡GOOOOOO! ¡De México! ¡No llega Hurtado! ¡Se le cae por el arquero! ¡Delgado que no puede! ¡Que Dios cae en el área! ¡Pasó Sala, sigue Franky, metió el centro! ¡Está delgado, gol! ¡GOOOOOO! ¡GOOOOOO! ¡México es puntero en el grupo hasta el momento! ¿Viste esos días en que todo debe salir al mismo tiempo? ¡Este esperando trabajo en la mesa! ¡Este nervioso el reloj tirando! ¡Todo al mismo tiempo ahora! ¡Todo al mismo tiempo ahora! ¡Esa sí la hace imprimir! ¡Tenés engañar! ¡Epaque el alón! ¡Es reloj tirando! Xerox Multi Los multifunción de Xerox que imprimen láser color Reproducen, digitalizan Envían imágenes por e-mail y pasan fax Xerox Multi Todo al mismo tiempo ahora Xerox Todo en uno por el número uno ¡Uy! Los caminos de la vida Vicentico En vivo Presenta su segundo trabajo solista Los Rayos 13 de agosto Estadio Luna Park Con Diners Club 25% de descuento Comprá tu entrada llamando al 4.01010 o en el estadio Vicentico En vivo 13 de agosto Estadio Luna Park Es otra producción Phoenix Entertainment Group Toma foto Graba video Y conectate vía bluetooth con el Nokia 6600 Nokia Connecting People Para los dolores fuertes Vaya aspirina fuerte con mayor poder antiinflamatorio Es la dosis justa para combatir fuertes dolores musculares Vaya aspirina fuerte El dolor para Vos no Yo te amo Cuando veo así tu boca Y te amo Cuando siento así tus labios Y me encuentro con el sol en tu mirada Porque sin ti no soy nada Ya te di mi corazón Yo te amo Mi amor Mente Cristal Retriste el momento Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo A mi amor Gracias por ver el video.